La multitool TrentoPlate es una creación innovadora que ofrece una amplia gama de utilidades en un solo paquete. Con su diseño robusto y funcionalidades prácticas, esta herramienta se destaca en hogar y campo. Demostrando por qué es apreciada por aquellos que valoran la eficiencia y la versatilidad en sus herramientas. ¡Gracias!